Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a mostrar las novedades que trae el One UI 2.5 que ya ha llegado la actualización que tanto esperábamos y hay muchos cambios y voy a mostrar cada uno de ellas. Pues vamos a ello. La primera novedad se encuentra en el panel Edge que tenemos justo aquí. Ahora al desplegar el panel aquí arriba tenemos las aplicaciones recién abiertas y si bajamos un poquito como podéis ver podemos agregar muchísimas más aplicaciones que podíamos hacer antes. Antes eran solamente 10 aplicaciones aquí en el panel Edge y como podéis ver aquí abajo tenemos dos iconos nuevos. Uno es para editar las aplicaciones si queremos quitarlos o ponerlos y el otro icono sirve para acceder al menú de aplicaciones directamente desde el panel de Edge. La segunda novedad sigue en el panel Edge. Ahora al presionar sobre cualquier aplicación aquí arriba podemos deslizar hacia la izquierda y soltarla y la aplicación se abre en el fondo que tengamos. Por ejemplo si estamos vaciando, si estamos en el Google, donde sea, tenemos esa aplicación en ventana emergente como podéis ver aquí. ¿Vale? Podemos reproducir cualquier vídeo que tengamos aquí puesto y también podemos ir navegando por el menú de Google por ejemplo. La tercera novedad y la más grande como siempre se encuentra en el apartado de la cámara. En general lo que han hecho es mejorar un poquito el procesamiento de imagen y tenemos también un montón de novedades en el apartado de vídeo profesional. Si le damos aquí y le damos a vídeo profesional y ya nada más aquí en esta página principal de la cámara podemos ver las novedades. Aquí arriba en la esquina superior derecha tenemos el indicador de la resolución del vídeo que viene muy bien para ver en qué resolución estamos grabando el vídeo. Y en la esquina superior izquierda tenemos el indicador del micrófono estéreo. Y justo debajo tenemos el nuevo icono de micrófono. Al darle podemos ver las distintas nuevas opciones que tenemos. La primera es de omnidireccional o sea que el micrófono va a captar el sonido en 360 grados. El segundo es el frontal lo que hace es captar el sonido por el micrófono frontal. Luego tenemos el posterior que lo que hace es captar el sonido posterior con los micrófonos posteriores y luego tenemos esos dos iconos más que están ahora mismo deshabilitados porque no tengo nada enchufado. Primero es para conectar un micrófono USB y el segundo un micrófono Bluetooth que en este caso no tengo conectado ni uno ni el otro. Y si deslizamos a la izquierda tenemos una nueva opción que se llama zoom. Con esta opción lo que podemos hacer es zoom mientras que estamos grabando un vídeo. Y si nos dirigimos a los ajustes aquí tenemos más novedades. Tenemos el tamaño de vídeo profesional. Al pincharle tenemos un montón de resoluciones nuevas. Por ejemplo como el 8K en 21 novenos. Y si nos dirigimos al 16 novenos aquí tenemos muchas más resoluciones. Por ejemplo como el Full HD en 120 frames por segundo. Eso viene muy bien si queremos ralentizar el vídeo sin tirones, sin distorsiones de imágenes digamos a la hora de editar el vídeo. Y por otra parte tenemos el 4K a 24 frames por segundo que es nuevo y tenemos también el Full HD a 24 frames por segundo. Y lo mismo pasa aquí en 21 novenos. Al pincharle tenemos las mismas opciones que en el 16 y novenos las mismas resoluciones. Otra novedad pequeña pero importante es que ahora vamos a poder usar los gestos con los launchers de terceros. Por ejemplo como el Nova Launcher antiguamente no podíamos usar los gestos. Lo que teníamos que hacer es usar los botones de aquí abajo para poder ir atrás a inicio y desplegar las aplicaciones recién abiertas. Pero gracias a esta actualización vamos a poder utilizar los gestos con los launchers. Seguimos adelante con más novedades ahora con el teclado de Samsung. Al desplegar el teclado de Samsung pinchamos en los tres puntitos, deslizamos hacia izquierda y aquí tenemos el icono de YouTube. Al pinchar sobre el icono nos aparece el YouTube directamente aquí. Aquí podemos buscar cualquier vídeo. Vamos a poner el web canal. Buscamos. Aquí aparecen todos los vídeos. Si lo pinchamos lo que hace es crear un enlace para enviar a nuestros amigos directamente sin salir de la conversación. Si estamos en WhatsApp, estamos en cualquier plataforma, lo enviamos sin salir de esa aplicación directamente con el teclado de Samsung. Y seguimos con el teclado de Samsung. Ahora tenemos el modo de teclado dividido en la posición horizontal. Vamos a coger el móvil, ponemos en horizontal, pinchamos aquí en los tres puntitos y aquí donde dice modos, al darle nos aparece tres opciones. La primera es el teclado estándar y el segundo es el teclado dividido que viene muy bien a la hora de escribir, que es mucho más práctico que el teclado estándar, que es mucho más chiquitillo y es un poquito más complicado de escribir. Y la última novedad es el dex inalámbrico. Ahora al deslizar la barra de notificaciones, si deslizamos a la izquierda, aparece el icono de dex. Ahora podemos utilizar el dex sin cables con cualquier dispositivo. En mi caso yo voy a conectar a mi televisión para hacer una demostración. Y lo bueno de todo, si estamos viendo un vídeo en la tele con el dex puesto, podemos seguir utilizando nuestro dispositivo móvil. Es como si tuviéramos dos dispositivos diferentes. Por una parte está el dex y por otra parte tenemos nuestro teléfono móvil. Si conectamos un teclado y un ratón a la tele, podemos utilizar el dex y tenemos el teléfono para nosotros. Bueno, pues vamos a hacer la demostración del dex inalámbrico. Lo que tenemos que hacer es deslizar la barra de notificaciones, nos dirigimos al dex. Y ahora lo que hace es buscar los dispositivos cercanos que tengo. Y aquí ha detectado mi tele, que es el Samsung 7. Le doy a iniciar. Empieza a cargar y aquí tenemos nuestro dex inalámbrico que funciona perfectamente sin ningún tipo de problemas. Podemos utilizar el dispositivo móvil como un ratón si no tenemos ningún ratón inalámbrico o podemos usar con un ratón y un teclado inalámbrico de toda la vida. Bueno, he cubierto más o menos las novedades más importantes de esta nueva actualización. Si tenéis alguna duda, dejadme un comentario y os iré aclarando lo que pueda. Muchísimas gracias por ver el vídeo, suscribiros a mi canal, a mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.